Y con una invitada de lujo, la crack de la Selección Colombia, la número 10, la volante de creación, aquí está la única, Yoreli, rincón, bravísimo para ella. Bienvenida, Yoreli, ¿cómo vas? Bien, Marcelo, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí viendo contigo. Pero yo me voy a quitar los lentes, porque quiero conocer un poco más de tu historia y de cómo la mujer cada vez más está metida en el fútbol. Cuando naciste tú, en tu época infantil, no era posible que la mujer se dedicara al fútbol profesional. No, no era bien visto, a los papás no les gustaba mucho, en la calle siempre escuchabas palabras ofensivas, pues porque una mujer jugaba fútbol. Pero hoy en día, por donde tú camines, hay mujeres jugando fútbol. Que encuentran un futuro, que encuentran una carrera. Tu papá, un hombre empresario del mundo deportivo, pero tu mamá, jugadora de micro. O sea, que viste ese ejemplo y eso también te sirvió de inspiración. Yo veía a mi mamá jugar micro, entonces yo decía como no, yo quiero ser como ella, me gustaba como juega, ella es zurda. Y me gustaba como jugaba, mi hermana jugando, mi hermano jugaba y mi papá vendiendo balones, haciendo balones. Y yo no, pues el colmo si no. Era predestinado. ¿Cómo podías hacer esos inicios, Yoreli? Con un balón en la calle, en el barrio, jugabas con los hombres, porque no había muchas mujeres que jugaran. ¿Te tocaba jugar con los hombres un poco al principio? Sí, claro, yo me crié con los hombres. Mi hermano me sacó a jugar a la calle y era con puros niños todo el tiempo. Pero de hecho eso ayudó mucho, porque los niños son más rápidos, son más fuertes. Engancharlos es un poco más difícil, entonces te ayuda a coger más técnica. A mí me gusta que te criaste con niños, jugabas al fútbol, pero mantienes tu feminidad. Te veo muy femenina, te veo en las redes sociales con tus falditas, con tus trajes. Es importante lograr ese equilibrio, ¿no? Sí meterle fuerza, sí jugar al fútbol, pero mantener tu parte femenina clarísima. Sí, pues obvio, en la cancha sí es la fuerza, el defender una camiseta, el sudar, si me tengo que tirar al piso. A eso también nos agarramos a pelear, porque es la calentura de un partido, pero fuera del campo igual somos mujeres. Bueno, empezabas bien tu carrera y hubo un momento en que te aburres, te decepcionas, algo pasa. No sentías que las cosas fluían y te retiras un poco de tiempo. ¿Qué pasó en esos días? ¿Pensaste en cambiar de profesión, de pronto dedicarte a otra cosa? Eso pasó porque yo me presenté a la selección en Santander. Y a mí vieron que yo no servía para el fútbol. ¿Dónde estás entrenador? ¿Dónde estás entrenador ahora? Entonces me dijo que me dedicara a estudiar porque si yo seguía jugando fútbol, pues no iban a lograr nada en la vida. Y obviamente pues a mí me dio durísimo, me retiré, lloraba, o sea, dejé de jugar fútbol. Y mi familia, mi entrenador fue el que me dijo como no, usted tiene mucho talento, no le haga caso, no sé qué. Me fui para Ibagué y ahí fue cuando llegué a la selección Colombia. ¿Y cuando te fuiste Ibagué? ¿Solo a buscar tu sueño? ¿Solo a los 12 años? Yo me fui a la casa. ¿Cómo reaccionó tu familia en ese momento? ¿Te apoyaron, gritaron, pusieron el grito en el cielo? No, ellos no querían porque uno era muy niña, entonces pues ese miedo acá en Colombia de la mujer, que si me podía pasar algo, no sabía dónde iba a llegar. Pero yo les dije que yo quería, yo tenía un sueño y mi sueño era llegar algún día a la selección Colombia. Y yo quería eso, o sea, que tenía que luchar, que tenía que pasar por cosas difíciles y una de esas era separarme de mi familia. Bueno, separada de la familia, en Ibagué, solita, guerreando, luchando. ¿En qué momento aparece la primera luz? ¿Aparece ese entrenador o ese hecho o ese partido, por qué no, donde tú dices, esto va bien, por aquí estoy viendo un futuro chévere? No, cuando yo llegué a Ibagué, cuando yo llegué a Ibagué empecé a jugar y todas tenían 20 años y yo tenía 12 años y era una categoría de sub-20. Yo con 12 años fui la titular de Tolima con el número 10 y ya al siguiente año, como me vieron tan pequeña y fui la goleadora de ese torneo con 12 años. Ya me llamaron de una vez, fue mi primera selección sub-17. Sub-17 con 13 años, con 12 añitos, con mujeres más grandes. ¿Cómo es ese ambiente? Porque lo conversaba con Vanessa Córdoba, con Catalina Usme, que compartí un evento con ella hace poco y me decían, es un ambiente pesado, hay envidias, hay cosas. Muchos lo vemos desde afuera y no conocemos el día a día y le exigimos a los jugadores, pero no sabemos que el día a día es pesado, Yoreli. No, es muy pesado, uno por la presión, dos porque todas tienen ese sueño, entonces lastimosamente compites con la compañera, entonces como que o es ella o soy yo. Y hay muchos egos, en una selección siempre hay muchos egos, hay envidias porque vos sí, porque yo no, conjugar todo eso es complicado. Además, una selección es demasiado difícil porque tienes que vivir en concentración, las concentraciones son muy pesadas porque duermes con la misma persona, desayunas, almuerzas, comes, entrenas, te bañas, van al hielo juntas, van a terapia juntas, van al gimnasio, o sea, llega un punto en que no quieres ver ya a esa persona. Soy una familia y en la familia siempre hay roces. ¿Recuerdas la primera vez que vestiste la camiseta de las selecciones a Colombia, Sub-17? ¿Recuerdas el momento en que suena el himno nacional? Tú cierras los ojitos ahí en la fila y dices, Dios mío, estoy cumpliendo mi sueño. ¿En qué ciudad fue? ¿Dónde fue esto? Eso fue en Chile y de hecho es la única vez que Colombia ha sido campeona suramericana, nosotros fuimos campeonas suramericanas esa vez y para todas era la primera selección y fuimos campeonas. Y la sensación, esa camiseta, eso sí, la camiseta grandísima. Porque era la de los hombres que sobraban y ustedes la tenían que poner. Era la de los hombres y no terminé con 13 años, las mangas me llegaban por acá, la pantaleta parecía sudadera, pero... Sonó el himno y ¿qué pasó? No, ganas de llorar le dan a uno, los pelitos se perizan, es una sensación indescriptible. Muy bien, eres una campeona, campeona con la selección Colombia, recientemente campeona con el Huila, que muchos no creían en ese Huila. Había otros que eran favoritos como Santa Fe, como Nacional y... ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viviste? No, pues como tú dices, antes de comenzar el torneo nadie le tenía como mucha fe al Huila, uno por solo camiseta, es un equipo pequeño. Y empezamos ganando, 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 sumando, sumando, sumando. Cuando llegamos a octavos ya todo el mundo, ahí sí decía que íbamos a llegar a la final, que el primer semifinalista iba a ser Huila. Pero fue una final muy difícil. Arrancaron perdiendo de locales, de visitantes. En Medellín perdimos 1-0 y nosotros le dimos, puch. Además es que Huila, la final pasada la perdió con Santa Fe. Llegar pues a segunda, por segunda vez consecutiva la final, pues un buen proceso, pero perderla dos veces no es fácil. Y fuimos a Medellín y perdimos, entonces la serie la íbamos perdiendo, pero terminábamos en casa. Entonces decimos, no, la chimba, como decimos. No vamos a perder ni loco, miren, Jorelis llamó la atención, fue a Brasil, a Suecia, a Noruega, vamos a hablar de esa experiencia y vamos a hablar. Vamos a meter el dedo a la llaga con lo que va a pasar hoy con la selección Colombia, lo que le veníamos hablando en su partido ante Polonia, igualito como le estamos hablando ahora. ¿Igualito? Igualito, ¿te atreves? Bueno, hágale, hágale. Vamos a hacerlo.